Programa Programa es un programa que lleva a cabo el Ministerio de Educación en combinación con las comunidades autónomas para intentar que el alumnado que tiene dificultades pues se encuentre su sitio en el sistema educativo y alcance con una formación. La Unión Europea a través de la política de cohesión Fondo Social Europeo y a través del Plan de Recuperación y Resiliencia está apoyando la implementación del programa PLU con una financiación que cubre, creo que se ha hablado esta mañana, unos 360 millones para los próximos tres años. España, a pesar de que los últimos diez años ha tenido un avance muy significativo la reducción, estamos hablando de que hace diez años una cuarta parte del alumnado abandonaba los estudios sin haber obtenido una titulación, actualmente está en torno al 13%, o sea se ha reducido considerablemente, por ejemplo en el caso de Cantabria uno ha reducido casi un 70% en estos diez años y bueno pues todavía estamos alejados de la media europea que está en el 9% y que es el objetivo que tenemos marcado hasta el 2030. Pero bueno, España va en el camino, hay que entender que a partir de unos grandes niveles de abandono escolar y bueno, todavía queda camino por recorrer pero se avanza en el camino adecuado.